Hola, mi nombre es María de Rosario Herrera. Soy la afortunada ganadora del primer superpremio. Me gusta mucho, principalmente, apoyar al equipo. Desde el antiguo corona, que eran los partidos a las 4 de la tarde, me tenías ahí con mis hijas, separando el lugar desde las 12 hasta las 6 de la tarde que terminaba el partido. Cada 15 días voy a estar aquí, plantada en mi lugar, porque ya es mío. Tengo mi lugar separado para siempre.